Lo que me joden son estas mamás nuevas que vienen a presumir las pinches proezas de sus hijos. ¡Ay, mi hijo es bien inteligente! ¡Le muevo el celular! ¿Y eso qué? La coordinación motriz. Eso no es coordinación motriz. Coordinación motriz es arreglar la antena de conejo mientras tu papá está viendo el juego. Y con la motivación y el cariño de los papás de antes, güey. ¡A la izquierda! ¡A la otra izquierda, pendejo! ¡Vas agarrando pura pinche tierra, puñetas! ¡A ver, quítate! ¡Estás muy pendejo! Y tú ibas aguitado porque tenías dos años, güey. Llegabas a la cocina, te recibía tu mamá. Ya te regañó tu papá, papito. ¡Ay, mi hijo! Te abrazaría, pero dice tu papá que te vuelves joto. Los papás de antes eran culeros, güey. Los papás de antes eran malas personas. Los papás de antes se encargaban todos los días de hacerte ver que hubiera sido mejor echárselos a tu mamá en la espalda, güey. ¡Te odiaban, güey! Te dejaban tragar pintura con plomo, cabrón. Tú todo intoxicado. Fausto, el niño se mueve raro porque está pendejo. ¡Quítalo! ¡Eran culeros, güey! Te iban a comprar cohetes y cohetes mamalones. No las pendejas que tiran chispitas ahorita, ¿no? Unos pinches cohetes chingones, güey. Chifladores Black Cat, una mamada así, güey. Parecían consoladores las chingaderas. ¡Wey, son buscapies! ¡Sí, pero que no te encuentran en el cundo! ¡Era un pedo, güey! ¡Era un pedo! Te compraban pinches cañones chingones, güey. Y te hacían prenderlo con la cajetilla de cerillos, güey. ¡No lo sueltes, Joto! ¡A lo suelte! ¡Eran culeros, güey! Te compraban palomas. ¿Qué digo palomas? ¡Ay, las reales! Una mamá esa que... Cóndor de los Andes y la chingada, güey. Tronaban botes de basura esas chingaderas. Pero digabas, ¡apá, me presta el encendedor! ¿Qué tienes, pendejo? Eso es muy peligroso. Ten un cigarro. ¡Papá, se me está pagando! ¡Pasúmale, pendejo! ¡Pero no te lo pases! ¡Les vaya madre, güey! ¡Iran unos cabrones! Te educaban a base de humillación, güey. Llegó a su mañana. ¡Mijo, se va a tirar del trampolín! ¡Eh! ¡Oh, su puta! ¿Qué? No, no, que muy del alto yo. Que se va a tirar del trampolín. Suelí con que eres Joto, güey. Te abriste, ¿verdad, culo? Le dije a tu mamá que no te abrazara, chinga. ¿Qué vas a demostrarle a tu papá que no eres Joto, güey? Te aventabas el pinche trampolín. El chavito, el de 10 metros, ¿no? Tu papá a los cuatro minutos se acordaba que le faltaba un hijo. Te sacaba de las greñas, güey. Ya, mijo. Ya, mijo. ¡Ya, cabrón, ya! Ya ves como si eres Joto. Culeros los cabrones, güey. Arriesgaban tu vida por unas llaves los hijos de la china. ¡Mijo! ¡Se me quedaron las llaves adentro! ¿Y qué hago, papá? ¡Sáltate, no! ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, yo te ayudo de este lado. Nada más del otro caes con cuidado. ¡Ah, mira! Las llaves de don vergas. O sea... Estabas en un pinche rancho. Se les calentaba el hocico. ¡Mijo! ¡Lánzate por Chévez! Y te daban las llaves de la pick-up. A los 11 años, güey. Y vas como pendejo. ¡Namá no le das muy rápido! ¡A huevo! Abraz tus primos, güey. Tus primos abrían la tapa de la camioneta. Iban arrastrando las patas, las tuñetas, güey. Se caía uno. Chillaba. Se levantaba. ¡Namá no le va a deserrir a mi papá! Porque donde el jefe se enterara, güey, le arrimaba una chinga, por pendejo, güey. Los jefes antes eran culeros, güey. A la gente de nuestra generación nos debieron haber dado un reconocimiento así mamalón. Por haber acabado su infancia con vida. ¡A chingar su madre! ¡Aona no le hagan! Ma' ¡Aa la calle! ¡Aa la calle! ¡Aa mi papá! ¡Aa la calle! Gracias por ver el video.